¿Sabes qué siento? Que ahora te lo dije a vos Que desde que se fue Rosy La casa cambió de estructura O sea, no es que cambió Lo que se hace, cambió la estructura De la casa Cambió lo que se siente en general Cambió lo que se hace en general En el sentido de cómo se lleva Adelante de la casa Cambió lo que se pensaba Un poco En el en general de Todos, para así decirlo Todos, literalmente Y siento como que De la nada se convirtió en otra casa Con otros grupos Con otra gente Con otros sentimientos Con otras posibilidades Siento como que se haya ido Rosy Y cambió Como que Leo dio inicio a otra etapa Por eso A otra etapa A otra etapa Como que marcó Marcó una Marcó algo Rosy ahí Cambió mucho O no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vomitaste? No Ah, sí ¿Paso oír? ¿Eh? ¿Paso oír? Sí Sí, sí, sí Ay, qué feo Se utiliza a ver Y bueno, amigo Vamos Vamos a ver qué hacemos Como que siento como que Pero Rosy dio como ese pie A como lo Rosy unía de verdad Lo último Rosy unía de verdad O sea, vos pensás que ella une Ella une para sí misma Leo Esa es la gran indiferencia Rosy unía en serio Se siente esa Te juro que Ese cambio de unión En la casa es terrible Pero no O sea Por más que nosotros Acá lo hablemos Y Digamos Que es la realidad Que vivimos nosotros acá Que no se entiende afuera Básicamente el pedo ¿Me entiendes? Porque parece que afuera Ven otra cosa ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué tiene que ser Un hijo de puta acá Para que Afuera Vean eso Digamos Y quieran eso ¿Me entiendes amigo? Es el pedo Igual Es el pedo Nosotros vamos a luchar Por el bien Como siempre Yo si no pasa Lo que tiene que pasar El domingo Ya No sé Lo que sigue en la realidad Que Y que hay que Seguir Seguir manteniendolo así Ella piensa Que ustedes Están desolados Y ustedes Tienen que seguir Manteniendo eso Sí Sí Exacto Y te juro Que por más Inteligencia que tenga No se puede Jamás se daría cuenta A menos que alguien Se lo diga No De la única manera Que se dé cuenta Si no es imposible O que alguien Chupa pingo De atrás Le venga a ver Y está Como siempre Este hijo de puta Igual no le conviene Ponerse en contra De ustedes ¿Sabe? No, no, no ¿Entendés? Entonces Pero lo mismo No se da cuenta En realidad Esa es la verdad Esa es la verdad Siento como que Que se haya ido Rosy Totalmente Totalmente Deja el juego En una instancia Totalmente Avanzada Totalmente Final ¿Entendés? Y pensarlo así Y después Haciendo Haciendo Después Hay 15 De nuevo Es como ¿Qué instancia Final? Pero Pero Este sentimiento Así Que tenía En la casa Cuando por ejemplo Estábamos No sé ¿Te acuerdas Cuando estábamos En el momento En el que estábamos Por ejemplo Este Con Lucha Con Luchi Con Rosy Cuando estaban ellos ¿Qué es otra Luchi? Cuando estaban ellos Tres Sí O había O sea Hasta que se fue Luchi Yo sentía Por ejemplo Hasta ahí El sentimiento Más de Unión Tranquilidad De casa Sí Tipo de Sí Hasta Poco a poco Llegar hasta Que se haya Rosy Sí Y después Ya se Literal Era otra etapa ¿No? 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 En el cuarto Hay Seguro en los cuartos Hay Bueno Y esto ya Que están Las bizcachas Y si Imaginate Ahí Ustedes han perdido Ustedes han perdido A Alguien de su grupo Después Seguro Yo